Cada vez llegando a tu corazón Escribiendo una nueva historia Inspiración y sentimiento En manos chicha Jugatidad sensual Ayamá Capura Siento que no te tengo Hoy me rindo Siento que no puedo más Juraste amarme por siempre Y ahora no sé Por qué tú te vas Pasan los días Pasan las noches Yo sigo pensando en ti Como quisiera que mi vida Diera un giro total Porque no quiero vivir En mi soledad Cuando te fuiste de mi vida Sentí morir sonido Cuando te fuiste de mi lado Sentí pena y decepción Hoy ha pasado mucho tiempo Y sigo pensando en ti Porque hoy yo te vi En brazos de otro amor En brazos de otro amor El marcito Chinchay Siempre unidos Siempre unidos Siento que no te tengo Hoy me rindo Siento que no puedo más Juraste amarme por siempre Juraste amarme por siempre Y ahora no sé Chinchaycito producciones Cuando te fuiste de mi vida Sentí pena y decepción Sentí morir sonido Cuando te fuiste de mi lado Sentí pena y decepción Hoy ha pasado mucho tiempo Y sigo pensando en ti Porque hoy yo te vi En brazos de otro amor Yo no sé cómo hiciste Pero veo que eres feliz Y hoy que yo te vi Y hoy que yo te vi No sabes cómo duerme Él está lejos de ti LDA Estudio Crea tu sustancia ¡Suscríbete al canal!